Nadia Beauty Social Center, el nuevo salón de belleza, arte y estilo de vida, trae a Marbella el viernes 9 y el sábado 10 de diciembre, Christmas Nadia Market. El mercado de Navidad más glamuroso y con los mejores precios de Marbella, con las últimas propuestas de las principales marcas, moda y complementos femeninos, masculinos e infantiles, belleza, joyería, floristería, arte y hogar, en Christmas Nadia Market. Con degustaciones gastronómicas, música en vivo, desfiles de moda y mucho más. Te esperamos desde las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, ininterrumpidamente, en plena milla de oro, en el edificio Coliseum Center.